Señala 7 con 14 minutos, atención con esto porque seguro que le va a llamar la atención. Fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a declarar el endulzante aspartamo, usado sabemos ampliamente en la industria de los alimentos como un potencial cancerígeno. Esto podría generar un gran impacto en nuestra forma de consumo y por supuesto ha generado también preocupación. Tenemos hartas dudas, queremos resolverla esta mañana junto a Andrea Valenzuela, y es nutricionista de la clínica alemana. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Natalia, hola Polo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, para introducir esta conversación, primero que todo, ¿qué es el aspartamo y dónde lo encontramos? Bueno, el aspartamo es un edulcorante artificial ampliamente usado, como tú dijiste, desde los años 80. La verdad es que se usa mucho como en los jugos, en las bebidas, chicles, cereales de desayuno, es ampliamente usado, es uno de los más usados, diría yo, junto con la sacarina, y desde hace muchos años, desde los años 80 que se introdujo, y la verdad es que los informes de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora, eran que era seguro de utilizar, pero dentro de ciertos límites, ya, la recomendación eran 40 miligramos por kilogramos de peso, que es más o menos por una persona adulta de 60 kilos, esto eran entre 12 a 36 latas de bebidas más o menos al día, sobre esa ingesta ya se ponían riesgos, por lo tanto, la verdad es que era como bien amplio el rango en el cual uno lo podría utilizar, ya, en general, antiguamente se decía que los endulzantes en general eran inocuos, entonces la gente abusó mucho su consumo, diría yo. Y en estos alimentos y bebidas que usted mencionaba, y que son, la verdad que de uso muy corriente, ¿no es cierto?, uso diario prácticamente, las cantidades a que encontramos, sumando todos esos productos que mucha gente, mucha gente por ejemplo dice, no, yo solamente cosa light o cosa diet o qué sé yo, entonces tienen efectivamente aspartamos u otros edulcorantes, ¿no es cierto?, artificiales. ¿Esas cantidades son nocivas o son potencialmente nocivas? Bueno, estos informes de la organización, hay dos informes, ya, uno es de la área de investigación y cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y la otra es del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, estos informes de esta hora son confidenciales, y el 14 de julio, ellos van a publicar en la revista Lancet Oncology estos resultados. Yo diría que el consumo excesivo de cualquier cosa no es saludable, ya, hoy en día, claro, las partas más usan más en bebidas, quizás los productos light tienen sucralosa, otros productos vienen con stevia, entonces, bueno, en conjunto, en conjunto de todo lo edulcorante, yo diría que nos pasamos, sobre todo en nuestro país que se consumen muchas cosas light, o por último, si uno quiere encontrar un producto neutro, es difícil encontrarlo, sobre todo, por ejemplo, los yogurts, si uno quiere consumir un yogur neutro, que sea bajo en grasa, es difícil encontrarlo porque viene endulzado, bueno, entonces, también se nos hace difícil elegir productos sin endulzantes en Chile, ya, entonces, bueno, yo diría que si nos pasamos en la ingesta recomendada, aunque esta sea amplia, sobre todo cuando nos hidratamos en base a jugos y bebidas, o nos hidratamos con té, pero a todo le ponemos endulzante. Claro, eso pasa, de hecho, hace un mes, estaba leyendo acá la noticia, y nosotros acá creo que también lo conversamos, decía, la sacarina, stevia, sucralosa, y otros, los endulzantes que la OMS pidió evitar, y yo conversé esto con mi familia, y me dijeron, oye, ya, pero todo a cáncer, entonces, no podemos comer nada, entonces, ¿cuál es la sensación con la que nos tenemos que quedar finalmente? Y qué podemos usar, me imagino yo, no sé, se lo pregunto, la miel, los bátiles quizás, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestro día a día? Mira, la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que el mes pasado, lo que publicó fue un estudio, porque obviamente estos endulzantes que tienen más tiempo, ahora podemos hacer análisis y ver cuál es el resultado de ellos en las poblaciones, ¿ya? Entonces, se hizo estudios, los cuales evaluó la Organización Mundial de la Salud, y la verdad es que se vio que el uso de endulzantes, al largo plazo, no disminuye la incidencia de obesidad o de sobrepeso, tampoco disminuye el depósito del tejido graso, y además, se asoció a mayor prevalencia de diabetes y de enfermedad coronaria, por lo tanto, lo que nosotros creíamos de que usar endulzantes en una población con sobrepeso, iba a ayudar a revertir enfermedades crónicas, al parecer no está siendo así. Entonces, la recomendación de usarlos no es tan benigna como estábamos pensando, porque algunos, como en este caso el aspartame, podría ser potencial cancerígeno, el eritritol, por ejemplo, que se usa mucho en los alimentos keto, al parecer hay unos estudios británicos que han demostrado que se asocia a mayor riesgo cardiovascular, específicamente infarto agudo en miocardio y a ictus, y además, ahora también la sucralosa, hay otro estudio vitrani, 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 hay otro estudio inglés que demostró que este endulzante disminuye la respuesta de las células T, de los linfocitos T, y estos son los que nos protege frente a infecciones y cáncer, por lo tanto, al parecer, todos los endulzantes, cuando no se consumen en el límite recomendado, son posiblemente dañinos para la salud. Y siento que, lo que me preguntabas de cuál es la recomendación, yo siento que la recomendación es tratar de equilibrar el consumo, ya sea, no es decir que volvamos al azúcar, porque es lo mismo que pasó antes, la gente comía en exceso azúcar, exceso de bebida azujerada, exceso de jugo en polvo con azúcar, entonces tenemos que encontrar un equilibrio y tratar de no abusar ni del azúcar, ni de la miel, ni de los dátiles, ni del endulzante, ni de la fruta, tenemos que bajar el umbral del dulzor de nuestra dieta, no sé si me entienden, entonces, hay que hidratarse con agua, si no nos gusta el agua, bueno, puede ser que hagamos alguna infusión, agua de menta, agua de manzanilla, sin ponerle endulzante, y eso sí puede cambiar el sabor al agua, o tomar de estos té chai, por ejemplo, que también dan otro sabor a los té, pero buscar una forma de hidratarnos que no sea necesariamente dulce. Eso es importante, claro, bajar el dulzor en general, ¿no es cierto?, pero esto no es una reivindicación del azúcar, no hay que tomarlo como es, porque también el azúcar tiene sus propios problemas, ¿no? Todo en exceso hace mal, y eso ya se acaba de mostrar con esto de los endulzantes, si consumiéramos endulzantes de manera moderada, tampoco habría un problema, y esto es súper importante para los pacientes diabéticos, porque esta recomendación no es en pacientes con diabetes preexistente, entonces, en el fondo, el paciente diabético lo que sí tiene que hacer es bajar también su umbral del dulzor, tratar de hidratarse con agua, no con aguas endulzadas o bebidas endulzadas, esa recomendación es para todo, ¿ya? Pero sí tenemos que medir las gotitas de endulzante, son cuatro gotitas, o bien es una tableta, no son cuatro bastillas ni un chorro de endulzante, entonces yo creo que eso es re importante, lo mismo con el azúcar, si a mí me gusta consumir azúcar, será una cucharadita, máximo dos para un tazón, pero no le pongo cinco cucharadas de azúcar. Perfecto. Andrea Valenzuela, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM, que tenga muy buenos días. De nada, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.